Bienvenidos amigos de LaPatilla.com a este su espacio informativo. Hoy me encuentro acompañada de Zulma Bolívar, quien es profesora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela y expresidenta de la Comisión de Urbanismo del Instituto de Urbanismo de la Alcaldía Metropolitana. Bienvenida. Un placer estar aquí. Tenemos un caso muy particular, tú como profesora de arquitectura y experta en el área de urbanismo, que es el plan para las mejoras de la parte urbana de Caracas. Tenemos entendido que se construyó un plan o una especie de proyecto cuando la gestión del alcalde Antonio Ledisma, en la Alcaldía Metropolitana, al suprimir la Asamblea Constituyente, esta alcaldía, el plan quedó paralizado. Sin embargo, tú dices que independientemente del gobierno o de la alcaldía, se puede trabajar este plan para mejorar Caracas. ¿Nos puedes explicar un poco de qué trata este proyecto y qué nos habla para mejorar la ciudad, a pesar de la crisis que vive hoy por hoy Venezuela? Mira, a pesar de todos los problemas que tenemos, la ciudad, así como cualquier persona, tiene que tener un plan, tú tienes que tener una visión de futuro, tú tienes que saber para dónde vas y las ciudades no pueden ir a la deriva. El caso de Caracas es particularmente preocupante porque finalmente en el año 2000 se reconoce el hecho metropolitano, se reconoce que Caracas es mucho más que el casco fundacional. Se reconoce que está formada por cinco municipios y sólo la coordinación entre estos cinco municipios es lo que te puede dar una política coordinada de servicios, de transporte, de equipamiento y de todo lo que necesita la ciudad. En el año, en los 90 se hizo el Caracas 2000, luego se hizo el Caracas 2010 y con Ledesma se hizo el Caracas 2020. Es decir, nuestra ciudad siempre ha tenido la intención de estar planificada. Lo importante es pasar de la planificación a la obra y ahí es donde hemos tenido problemas. El proyecto Plan Caracas 2000, que se hizo por nueve años durante la gestión del alcalde Ledesma, incluía, resumía, evaluaba todo lo que pasa en la ciudad con todos los actores importantes de la ciudad, las academias, las empresas, los vecinos, las instituciones, las cámaras, los gremios, todo el mundo tuvo su granito de arena ahí y quedó plasmado en un plan. Pero un plan que se nos quedó corto porque todos sabemos que en los momentos que vivimos es poco lo que se ha invertido en la ciudad, son pocas las obras que se desarrollan y es mucho lo que necesitamos. Ahorita, mi mayor temor es que la ciudad está a la deriva porque eliminaron la alcaldía, el cabildo, la contraloría y no hay una autoridad que piense Caracas. Sin embargo, cuando hablamos de urbanismo o de crecer, el gobierno bolivariano, incluso el presidente Nicolás Maduro, esta semana, hablaba de la inauguración de más de dos millones, creo que van por tres millones de viviendas. ¿Cómo afecta esa creación de tantos urbanismos en Caracas para los servicios, para la planificación, como bien dices tú, que no hay actualmente? ¿Cómo afectaría eso cuando hemos visto o durante mucho tiempo vimos que Caracas más bien se estaba abriéndose las periferias? Hoy por hoy las están incluyendo. ¿Qué está pasando ahí o cómo solucionar? Mira, fíjate que yo creo que esa gran misión vivienda Venezuela que ellos llaman es totalmente una improvisación. O sea, es la antítesis de la planificación. ¿Por qué? Porque construir ciudad no es hacer viviendas. Construir ciudad es mucho más que eso, porque cada vivienda significa que hay una familia. En cada familia hay cinco personas demandantes de servicios, de agua, de luz, de teléfono, de vías, de transporte, de colegio, de parques, de hospitales. Y todo eso tiene que ser visto como una sola cosa. El gran error de esta misión es haber construido más casas sin los equipamientos necesarios. Porque entonces si en algún sitio había déficit de algo, que seguramente lo había y lo teníamos, pues se agravó. Y lo que hicimos fue agravar la situación de Caracas. Porque tú tienes una cantidad de gente a la cual se le entregó un techo, no muy digno, porque ese techo no tiene seguramente todos los servicios, no tenía las escuelas cercas, ni los hospitales, ni el trabajo, ni el transporte público, ni siquiera tienen estacionamiento en muchos casos. Entonces, para construir ciudad, en serio, para construir ciudad sostenible, una ciudad de verdad que se preocupe por mejorar la calidad de vida de cada una de las personas, tiene que hacerse un proceso planificado de saber cuánto somos, para dónde vamos, qué necesitamos y sobre todo qué organismo es responsable de dotar a la ciudad con el servicio necesario. Ahí, por ejemplo, el rol de las empresas de servicio, como Corpo Elet o Hidrocapital, es básico. En este caso, con el Plan Caracas 2020, ¿cuáles serían esos proyectos para las mejoras, pues, de Caracas, de la gran ciudad? Mira, el Plan Caracas 2020 tiene un cronograma de actuaciones que divide a la ciudad en seis renglones. Queremos una ciudad accesible y en movimiento, y entonces tratas todo el tema de transporte público y vialidad. Y ahí se detallan todas las actuaciones que hay de kilómetros de vía por construir o modos de transporte que hacer o terminales de transporte que implementar. Caracas productiva y emprendedora te trata de que todo el mundo tenga trabajo, que nos olvidemos de las dádivas, sino que cada quien sea libre y pueda trabajar en lo que quiere. Entonces, hay un rescate de las centralidades de la parte comercial, de la actividad turística, en serio. Caracas ambientalmente sostenible se preocupa por nuestros parques, los ríos, las quebradas, el Ávila y todo lo que tenemos que proteger para que los hijos de nuestros hijos sigan teniendo ciudad. Caracas ciudadana se preocupa por rescatar los valores, porque no hay ciudad sin ciudadanos. Esa formación de capital humano que es tan importante. Caracas gobernable, que es una de las más importantes, te habla de esa autoridad que necesita la ciudad como un todo. Esa autoridad coordinadora de los cinco municipios que forman el valle de Caracas. Y tenemos una que me falta, que es Caracas segura e integrada, que es una de las más importantes, porque Caracas está dividida en dos ciudades, una formal en el valle y una informal en la periferia. Esa periferia que fue autoconstruida y que siempre la dejamos de último. Y esa ciudad, esa mitad de ciudad, son un millón y medio de personas, tienen que ser incorporados a la ciudad. Tenemos que darle mejores vías, tenemos que darle todo lo que les hace falta, colegios, parques, cancha, transporte público. Cada una de esas cosas que te nombré está detallada en el plan, como una obra, como una actuación, como un proyecto. Pero para hacerlo realidad, tú necesitas gobernabilidad, necesitas tener una alcaldía fuerte, con los recursos necesarios para poder implementar todas las obras. Y ese es el miedo que me da, que nos quedamos en el limbo, porque nadie se está preocupando de que a Caracas le hace falta un jefe. Correcto, a ese punto iba. Hoy por hoy, cómo hacer o cómo lograr la ejecución de este plan, que se puede hacer no sólo con un alcalde, en específico, el caso de Antonio Ledesma, lo puede hacer cualquier alcalde. Cuando no tenemos una alcaldía metropolitana, porque la destituyeron, cómo ir y no dejar que esto se pierda. ¿Qué pedirías tú, como experta en urbanismo, que quieras tu ciudad, como venezolana, para que te escuchen los otros alcaldes, para que te tomen en cuenta y esto no sólo se pierda? Mira, el tema es que las ciudades son el reflejo del país. No podemos tener ciudad si no tenemos país. Tenemos que recuperar primero la democracia, porque no hay desarrollo posible sin democracia. Entonces, una vez que tengamos autonomía de poderes, los alcaldes serán respetados. Y entonces esa autonomía que por ley orgánica del poder público municipal tienen los municipios, se hará valer. Entonces, para rescatar las ciudades tenemos que rescatar el piso democrático y las instituciones. Y efectivamente, como tú dijiste, el plan no es problema de un alcalde. El plan es problema de todos. Yo creo mucho en la co-ciudad. O sea, esa ciudad que parte de la coordinación de esfuerzos, de la conciliación de intereses, de la cooperación entre todos. O sea, esa ciudad que por corresponsabilidad cada uno tiene un granito de arena que poner. Entonces, ahorita estamos en manos de los ciudadanos, de las universidades y de los gremios profesionales y de los empresarios, porque todas las ciudades han sido construidas por co-gestión público-privada. Y ahorita, en este momento, en el hoy por hoy, no hay mayor esfuerzo posible que trabajar juntos. Bueno, muchísimas gracias por estar hoy en nuestra casa, acá en La Patilla. Conversábamos con Solma Bolívar, Solma Bolívar, disculpen, quien es profesora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y expresidenta del Instituto de Urbanismo de la Alcaldía Metropolitana. Quienes trabajamos para ustedes, Vanessa Rodríguez, Eduardo Ríos y Estefani Armas. Gracias. 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 Gracias.